Juan Carlos del Ménico, arquero histórico de Junior de Barranquilla, habló sobre la situación del cuadro rojiblanco, mencionó el proyecto del 2023 y uno que otro nombre que se encuentra entre amores y odios con la hinchada currambera. Esto dijo el exfutbolista para Habla Deportes. A mí me tiene muy intrigado el tema de Quinteros, Vacas, esa dupla, qué le puede dar al Junior este año. Eso es lo que a mí me tiene intrigado, porque sí los vi jugar a los dos, sí sé lo que son como deportistas, como jugadores, y creo que si lo saben manejar, no me gustaría que pase lo que pasó en su momento con Ponce y con el peruano, con Uribe. Con Julio César. Claro, llegaron dos figuras en ese momento, llegaron dos figuras y nunca pudieron cuadrar dentro de la cancha. Los recelos, yo soy más, yo soy menos, no sé. Si se logra eso, van a tener un equipazo. Tiene que haber un líder, alguien que se ponga la mochila al hombro y ponga las cosas en su lugar. Cuando vos ponés las cosas en su lugar, no entran más los recelos, no entran más las envidias, no entra más nada de eso. Porque ya se habló, ya se estipuló, nadie la tiene que tener más grande que el otro. Al contrario, acá el grande es la institución, es el club, el Junior. Entonces, todos van a sacar beneficio de eso si todos ponen de sí mismos lo mejor. ¿Qué busca uno? Uno no busca la fama sola. La fama te la da el triunfo colectivo, por eso el fútbol son once que entran a la cancha y los otros que acompañan. Esto no es individualismo. Entonces, logrando eso, que se pongan de acuerdo, que tiren parejo, que no hayan envidia. Ellos, porque son los dos líderes, los dos más referentes en el club, los dos colombianos, los dos que tienen que tirar. Viera sí, Viera es el que tiene que poner las cosas. Yo lo adoro, realmente he tenido diferencias, pero no diferencias personales, diferencias deportivas, si hubiera le ha dado al Junior, creo que mucho más de lo que yo le he dado. Fueron épocas diferentes, pero donde él, hoy por hoy, creo que es el candidato más cercano a poder ser un manager de Junior, después que deje el fútbol. Creo que conoce bien la institución, conoce bien qué es lo que quiere la gente. La gente de Barranquilla es muy especial. Como especial es, hay que darle cosas especiales. No la conformás, sino más con un partidito. No la conformás con un campeonato solamente, porque cada vez quiere más. Entonces, eso es lo que hay que lograr de una institución grande como el Junior. Que siempre hay que dar más.